Esto es Cris 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 TV. Muy buenas tardes a toda la gente linda y escuchada. Y suena así. Y así suena, claro que sí. Así suena la repandilla en Cris TV. Y así arrancamos de esta manera. Pero vamos a comenzar ya con este gran show que hoy viene a dar la Sonora Master antes del teatro. Y comienza a sonar la música porque canta ya en esta gran apertura de Cris TV y suena la música de Sonora Master así. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Si de tu amor no me das ni un poquito Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud ¿Qué me da grande para olvidar? ¡Qué divina que existes tú! Levanto mi copa y digo salud ¡Sí! A toda la gente en casa de las palmas arriba Sergio Pacheco Sergio Pacheco Cuando me acuerdo que no me da grande para olvidar Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar ¡Qué divina que existes tú! Cuando me acuerdo que no me quede Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar ¡Qué divina que divina que divina que divina que existes tú! Cuando me acuerdo que no me quede Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar ¡Qué divina que existes tú! ¡Fuerte el aplauso! ¡Claro que sí! ¡Impresionante! ¡De la mano de Sergio Pacheco! Impresionante Sergio Pacheco Producciones La Sonora Master La única La potencia internacional Que llega a este gran piso En estos momentos de Cristo ¡Bienvenidos! ¿Cómo andas Cristo? ¿Bien? ¡Qué alegría que estén acá Y con las chicas! ¡Qué belleza! ¡Gracias! Viste, viste Elegimos bien ¡Ahí! ¡Bienvenidas! ¡Las chicas hermosas! ¡Hermosas! ¡Divinas! Y el look aparte de Matzi También ahí Mostrando por favor Muestra un poquito Más o menos Muestra un poquito ahí La chaqueta de Sonora Master ¿Verdad? Como siempre Sonora Master Yo quiero una Y bueno ya te vamos a conseguir una Quiero una La que se encarga es Daniela De todo el vestuario Así que bueno Ahí estamos Saludito para ella Teatro, ¿eh? Teatro se viene Teatro se viene Mañana Mañana, mañana viernes Así que bueno Los esperamos a todos ahí A partir de las 21 horas ¿Dónde? En Teatro Broadway En Galles Corrientes ¿Puedo ir? ¿Cómo no? Chris está invitado Yo voy a ir No, vos vas a ir Vas a ser invitada especial Voy a ir Me voy a poner a hacer el pasito Lo voy a sacar No digo Nada más los presento Y ya está No, no, no Obvio, obvio Pero Chris va a estar presente En la noche de mañana Así que bueno Los esperamos a todos ahí Por House Ticket Pueden encontrar la entrada Están llegando mensajes ahí Que quieren que sigan cantando Dicen que quieren Que sigan cantando ahora, ¿eh? Sí, sí Vamos a seguir Venimos para eso Así que para alegrar la tarde Y bueno Después le vamos a hacer El testeado a las chicas No, no ¿Qué es eso? Testeado Las preguntas Las preguntas picantes Pensaba que no iba a ser El hisopado seguro Si quiere llamamos Acá está el hospital acá al lado Dijeron testeo Y pensé en el hisopado Yo ya me vacuné Ya está vacunada Vamos con la música Y vamos con la música A partir de este momento Sigue cantando En American Show ¿Quién? La potencia internacional La sonora Máser Y los palmos arriba No, no voy a ceder Te lo digo como amiga De una vez Sé que tú lo amas también Y no estoy dispuesta a perder No, no lo voy a negar Solo pienso en él Perdóname Me quiero y pertenezco a él Lo siento Lo siento No te quise ofender Amiga Amiga Viene amiga Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga Viene amiga Por causa del amor Perdemos la amistad Perdemos la amistad No, no voy a ceder Te lo digo como amiga De una vez Sé que tú lo amas también Y no estoy dispuesta a perder No, no lo voy a negar Solo pienso en él Perdóname Me quiero y pertenezco a él Lo siento No te quise ofender Amiga Amiga Viene amiga Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga Viene amiga Por causa del amor Perdemos la amistad No te quise ofender No te quise ofender Generation El pasito que los tratamos de copiar no podemos, che. Es difícil, ¿eh? No, no es difícil, no es difícil. No, para mí es difícil, ¿sabes qué? A mí me cuesta. Igual lo voy a sacar, ¿eh? Para mañana va a tener que sacarlo. Sí, el que no lo va a poder sacar, ¿sabés quién es? ¿Quién? Beto Cacela, que trata de copiar los pasitos míos, no le sale. No, le mandamos un saludo ahí a Beto Cacela, un amigo. Un saludito para Beto ahí, ¿eh? ¿Perdón, perdió algo? Ah, no, no, mirá, se está acomodando. No, no, sí, es vivo, es vivo. Beto es en vivo, ¿eh? Es en vivo, así que. ¿Quién cosa? Puede fallar. ¿Viste? Puede fallar, ¿viste? Acá las cosas fallan. Esto va a ser especial justamente para la gente bendita. Van a decir, che, mirá cómo se le cayó. No, terrible. Le mandamos un saludo al Tano Nieto, a toda la gente de Bendita TV, que miran, ¿qué? Cris TV, sabemos que terminan siempre. Así que, bueno, la verdad, quiero seguir bailando porque la gente quiere seguir haciendo la previa de lo que es la Sonora Master mañana en el teatro. No te olvides, en el Broadway, viernes, ¿a qué hora? A las 21 horas. 21 horas, no te lo pierdas. Sí, la Sonora Master. Comprá tu entrada, ¿tienen tiempo todavía? Sí, 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 hasta mañana mismo hay tiempo. ¿Y si vas a la puerta? Ah, también, también, ahí está diciendo, Daniela, que sí, 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 yo la verdad en ese enteo no estoy muy empapado. Ah, ¿se puede? Sí, sí, no, hasta el 9 y cuarto también, 9 y media. Entran igual, entran igual. Bienvenidos. A cualquier hora. Pero la gente dice que quieren que sigan cantando, quieren más música de la Sonora Master. ¿Cantamos? Sí, le damos. Olvídate, vinimos para eso. Claro que sí, le vamos a dar, como dijo Matzi, le damos más música a toda la gente. Bailá arriba de la cama, arriba de la mesa, arriba del sillón, porque canta ¿quién? La Sonora Master. Pacheco Pranceles. 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 No sé si te pasamos, te digo que era que era de un eterno niño sin parar Eso que el tiempo no se puede comparar Y digas que eso no, si te dudas con el mundo Yo solo sé que el día de hoy Que más quisiera que fueras el sueño que te vuelve a olvidar Me gustas tanto y estás toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudieras te llegas de lunes a domingo sin parar Eso que el tiempo no se puede comparar Y si ves que me sobró, si te burlas no me loco Yo solo sé que de ti me amaré ¡Fuerza el aplauso! ¡Qué bueno! ¡Impresionante! Temón, temón Aparte están sonando, le vamos a contar a la gente, todos los temas nuevos de la Sonora Master Hoy presentamos todos los temas acá en vivo Sí, lo vamos presentando, así que bueno, muchas gracias Chris porque siempre... Che, pará que tienes fuerza Siempre lo estás apoyando y la verdad que eso es impagable, ¿no? Vas al gimnasio, ¿no? Sí, sí, se nota Llamame al médico, por favor Tienes pesada la mano Tengan cuidado, chicas, viste, la hace, viste ¿La hace a ustedes también? No, no, porque después no es de género Tengan cuidado Así son 44 Llamen, llamen, ¿eh? Pobre macho No que tiene que ir al teatro Después del teatro, sí Queríamos dar un saludito especial a mi amigo Lira Ardiles Que, bueno, que siempre está con la banda Y la verdad que, bueno, siempre presente Y un saludo de corazón, un gran amigo nuestro Sí, son un montón en la banda, ¿eh? Sí, sí, somos bastante buenos Un saludo también ya que están todos los músicos Por ahí a veces no... Después los voy a mostrar, ¿eh? Sí, sí, sí Después los voy a mostrar porque los tengo ahí Así que los vamos a mostrar ahí un poquito Así que ahora vamos a la pausa Dale Vamos a la pausa, quedate ahí, no te vayas Porque hay mucho más Chris TV Diciendo que tú me amabas No te quise escuchar Y me alejé Te abandoné Muy extraño tus besos, no Muy extraño tus labios Ay, loco, sí Con su postura cómoda No te vayas Ay, loco, no te vayas Amor, amor Si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu herida Llena un poco de... R.I.I.J.T. presenta Grupo Bello Sueño Con sus mejores éxitos Canciones para bailar y enamorarse Grupo Bello Sueño Venga y me sin ti Sin todo el cariño que me viste El nuevo de la movida tropical ya tiene nombre Eloy, el más romántico Y que estás junto a mí Yo te quiero decir Búscalo en su canal de YouTube, Instagram o en Facebook como Eloy, el más romántico Y confiado Siento lastimar Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces Sí, 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 así de esta manera Cris TV Escuchá, escuchá Poné un poquito Subí, subí un poquito Escuchá Suena, claro que sí Suena la mafia Suena nuestro amigo Leo de la mafia Que se viene ahora dentro de poquito En la fiesta de Cris TV 10 años En el Teatro René Favaloro Este 8 de julio En La Plata Y bueno, los chicos también los vamos a invitar Vamos a ver si pueden ir Porque sabemos que están con muchos compromisos Pero bueno, van a estar invitados Y se puede hablar y vemos, ¿qué onda Cris? Están invitados como siempre Tienen muchos compromisos Están con muchos shows Ahora que abrieron los teatros, todo Y ¿sabés qué, Matt? Sí, ahora antes de comenzar con el testeado Quiero que veamos un poco Del avance del spot De la Sonora Master del Teatro ¿Puede ser? Dale, dale ¿Tenemos ahí en el control el spot De la Sonora Master para tirar? Esperamos Este viernes 2 de julio A las 21 horas En el Teatro Europa En Avenida Corrientes ¡Los hombres! Que bueno, impresionante, increíble Un aplauso para la Sonora Master Presentándose en el teatro ¿Estaban todos los chicos ahí? Ahí estábamos todos, sí, sí, sí Estaban todos ¿Cómo se porta la banda? No, se portan bien La verdad que los pibes de 10 A muchos los conozco hace muchísimo tiempo A otros por ahí los conozco En esta etapa nueva de la Sonora Pero la verdad que sin ningún problema Aparte el más cargoso siempre soy yo Así que... No, no le gana a ninguno No hay uno que te gane No, 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 no Ahí anda mi amigo Pero no te gana, no te gana él No, no, tampoco Se porta bien Más años que algunos de los pibes Muchísimos años Somos amigos hace mucho tiempo Y le mando un saludo a Sergio La verdad que siempre laburando a full Hoy no pudo venir Porque él tiene también su trabajo Y la verdad que bueno Le mando un saludo grande Por todo lo que hace con la banda Saludo para Sergio Él, bueno, él es el que permite Que tiene la última palabra De estar o donde Sabe que con vos está la mejor Cris, donde estés vamos a estar Y bueno, un saludito para Sergio Y aparte que tiene Perdón, lo puedo decir Tiene el Sonora Móvil Está la Sonora Móvil Ahí van todos Entran todos en la Sonora Móvil No, no, todo Ahí voy yo Y uno más que otro Somos privilegiados Le voy a contar a la gente Que está viendo del otro lado Y seguramente la ven por todos lados Porque anda por todos lados La camioneta que dice Sonora Master Está a plotear Está a plotear Sonora Móvil, digo yo Así que bueno Ahí las tenemos a las chicas Seguramente A ver si quieren hacer una pregunta ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Alguna de las chicas? La tenemos a Flor Ahí a Emilce ¿Alguna pregunta? Tenemos varias preguntas Arrancada Yo es más Tengo dos preguntas Ah, muy bien Muy bien Pregúnten, pregúnten Primeramente quiero preguntarles Dice que en un grupo Siempre hay uno que más jodón Otro más enfocado ¿Cuál de ustedes se identifica Que más jodón Y el que más enfocado? Y aparte de eso Si tienen un tema Que realmente lo identifique Así como grupo Para la pregunta de Ah, ¿yo puedo responder también? El más jodón es él Él la abandonó El más cargoso, sí Claro, bueno Sí, yo le dije No hay nadie que me gane Eso es el más enfocado ¿El más enfocado? Y sí, puede ser el color No, hay varios Lo que es enfoque La verdad que Carita, carita Todos los chicos No hay ninguno que Que sea más colgado Patón Para mí es patón O sea, cuando jodemos Jodemos Sí, sí Yo creo que sí Hay que elegir a uno El más enfocado Lo pongo al muchacho Que toca el trombón Que es patón Que está también No del inicio Pero está de cuando La banda surge Entonces Hace cuatro años Más o menos Así que Sí, el más enfocado Patón y el más jodón Sí, yo Y tienen un tema Así que lo identifique A mí me encanta Cantar el tema Que hice hoy El color de tus ojos A mí me encanta ese tema Ahí El color de tus ojos A ver El color de tus ojos A ver El color de tus ojos A ver El color de los ojos A todos Los míos son marrones Los míos son marrones No hay nadie Con lente de contacto No, no No le gusta ¿No? ¿A las chicas le gusta La lente de contacto? A mí sí A mí no Le gusta ¿De qué color? Grises Grises Qué raro Pero porque se hace otro color No queda gris No queda gris Como que se hace Sí, es un color Palabra no hay pan duro Dice Está bueno ¿Hay la chine? ¿Alguna pregunta? No, la pregunta es si Digamos entre ustedes Entre las chicas Coordinan como para La combinación de la ropa O sea Trata de moda la pregunta O sea ¿Querés saber si se pelean o no? No Bueno, no Yo me pongo negro, negro Y todo eso No hablamos nada Solo dijimos Vamos a ponernos un jean Y mira Estamos igual arriba Claro O sea Tenemos medio el gusto Un poco parecido No es cábala, digamos Porque a veces son cábalas Yo por suerte me he visto solo Porque soy un desastre Nos ponemos bastante de acuerdo Y hasta sin hablar Porque mirá Sí, porque están muy de acuerdo Sí Sí, sí Y le vamos a preguntar a Flor Aparte Bueno Flor era la corista de la banda Y ahora cantante La está rompiendo En las redes sociales ¿Qué te dicen la gente? Porque te dicen Che, Flor, qué bueno Dale para adelante ¿Qué onda? Sí, la mejor Cuando estaba de coro Bueno Que tuvimos que armar Todo esto nuevo No sabíamos quién iba a cantar Y decían Que cantes Pero yo no quería saber nada Pero no te dicen también Porque, a ver Me animé con la gente O sea Porque todos me decían Cantar, cantar Yo decía Bueno, ¿será que tengo que probar? El apellido ¿No te condiciona en algo? Sí ¿Sí? ¿Tenemos como más obligación De decir Tengo que hacer las cosas bien Porque me lo van a decir? No, obligación Después tal que te dice ¿Por qué usás el apellido de tu abuela? Cuando es mi abuela Es familiar mío O sea Mi apellido también ¿Por eso? ¿Cómo no vas a usar el nombre de mi abuela? Aparte si lo quiero usar artísticamente También es mi abuela O sea, no tiene nada de malo Y yo canto Porque canto No es que No sé Por mi abuela ¿Entendés? Varias cosas buenas me dicen Y varias cosas malas Tenés cosas Sí, te condiciona un montón ¿Qué es lo que más te gusta de tu abuela? La presencia en el escenario La presencia La presencia que tiene No, sí, no Es una cosa que impone mal Ayer estaba mirando un video Nunca la vi tocar en vivo Porque yo era muy chica Y justo me pasaron uno Y la vi y dije Nada, mirá lo que Una rey Tengo que aprender de ella un montón todavía No, abuela Pero va en camino Va bien Va muy bien Va muy bien Sí, la presencia Lo imponente que es Y Emilce que vino a la banda Y arrancó Claro, yo nueva Soy nueva ¿Y cómo fue ese comienzo? Y era Es complicado Va, hasta el día de hoy Me cuesta acostumbrarme Pero igual me gusta mucho Pero a veces me pongo nerviosa Todavía en cosas No, y aparte que la movida tropical Yo le voy a decir Viste No sé si está de novia Las chicas, nada Pero bueno A ver En las redes sociales dicen Qué lindas las chicas De la sonora más Te digo por los novios Que se pongan celosos Digo, qué lindas las chicas De la sonora más Nada de celosos, pa ¿Eh? Nada de celosos Nada de celosos En el también te lo podés Ser celoso Claro Ese es lo que estoy diciendo Los novios no podés Puede haber Pero dicen Qué bueno Dicen Las sonoras más Las chicas son hermosas Y además Muchos las van a ver ustedes Les cuento Puede ser, sí A él también lo van a ver No, a mí me van a ver De rebote A mí me van a ver de rebote Lo van a ver de rebote Pero vale Y Maxi es muy simpático Y yo la verdad Que la simpatía que tengo Es impresionante Es muy simpático, Maxi ¿Qué me queda para mí? Tienes simpático Cuente un chiste No, no Porque los míos son muy subidos de tono Ojo que son verdes Mis chistes son muy subidos de tono Son muy subidos de tono Sí, me contaron uno el otro día Que me causó mucha gracia ¿Se puede contar? Más o menos A ver, dale conté No, no, no No se puede No, no, no Es picante No, no es tan picante Pero está bueno Está bueno Tampoco es para contarlo Está bueno ¿Alguna preguntita ahí? Por acá, Tete No, no, no Yo estoy bien Igual cuando dijiste lo de Casela Quiero decirte que yo amo a Beto Casela Y a Bendita Ah, bueno Ojo, me la llevan a la morocha No, no hay fan de ellos Ya fuiste, Cris No, ya está Se la llevaron No olvidate Fui al casting de Bendita Sin sentido Le dije Quiero ser panelista No, me la llevan a la moro Ya está Bueno, bendito Ahí Acá Justo hoy estaba mirando a Bendita yo Estaba mirando Estaba viendo los capítulos ¿Le gusta a Bendita a las chicas? Sí Me suscribí a la página Le gusta ¿Quién le gusta ahí del equipo de Bendita? Ah, y todo A mí me gusta el enfermero El que baila acá, sí ¿Cómo haces? Pará, pará, pará Por favor, tomame acá Tomame acá Ahí está Mirá No, es terrible el pasito Es terrible ¿A vos te gusta? Sí, sí, yo miraba siempre Va a haber un crimen ahí Está bueno Ah, sí Bueno, en cualquier momento Terminan en Bendita los chicos Ahí con Maxi haciendo el pasito Yo no soy de mirar tele igual Sí, llévenme, viste Porque capaz Sí Chicos, bueno Le invitamos a la gente entonces Nuevamente Teatro ¿Sí? Teatro Broadway Mañana a 21 horas La Sonora Master completamente en vivo También va a estar tocando Bueno Con Borracho y La Güera Que son las bandas que van a estar Haciendo soporte Una amiga, La Güera Así que bueno Ahí estamos Y preparando todo Ya te dije Te lo dije hoy afuera del aire Te lo digo ahora De acá salimos Nos vamos al ensayo Se van al ensayo Vamos a estar Dos, tres horitas seguro Ahí afilando todo lo último Para que mañana Pero se quedan a bailar ¿Se quedan a bailar en la disco virtual? Sí Ahora al final Bueno, si se puede Nos quedamos un ratito Unos pasitos vamos Sí Tienen que quedar En la disco virtual No, liate, liate Vienen todos Valesca bailó McDonald bailó Gede bailó Bacanos Todos bailaron Bueno, vamos Bueno, cantamos un tema más Hacemos un tema más Y bueno, dale Vamos a meterle Vamos Vamos con la música Tenemos la música Todo listo en el control Todo preparado Dale La Sonora Master Suena así Y las palmitas arriba Todos en casa A ver Con la Sonora Master Para Daniela Me gusta mucho este tema Arielito Para Anita también, eh Que pido que la nombre El otro día ¿Por qué no le dije adiós? Después de lo que pasó Tuve que humillarme Tuve que aguantarme Para no decirle adiós ¿Por qué no le dije adiós? ¿Por qué no le dije adiós? Después que me traicionó Yo no supe nada Cuando me engañaba ¿Por qué no le dije adiós? 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 La mala jugada Porque no le dije adiós Para ti, mi chiquita ¿Por qué no le dije adiós? 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 Después de lo que pasó En ese momento Yo es que estoy sufriendo Cómo me arrepiento De no haberle dicho adiós ¿Por qué no le dije adiós? Cuando me engañaba Yo nunca pensaba La mala jugada ¿Por qué no le dije adiós? Ella es mi motivo Por eso yo vivo Que no pude decirle adiós Bueno, un aplauso para la Sonora Master Quedé ahí, quedé ahí tratando A ver, ¿cómo es? A ver Sí, invento cualquier cosa Me mandamos un saludo a Mecha Pop Me dijo, por favor Que me manden un saludo a los chicos De la Sonora Master Para Mecha Pop Internacional Nuestra difusora Mecha Pop, un saludito grande De la Sonora Master Vamos todavía, gracias Maxi Y se quedan chicos para ahora Para el cierre, ¿no? Dale, nos quedamos un ratito Y no te olvides Viernes, Teatro Broadway Mañana ¿A qué hora? 21 horas No te lo pierdas Sonora Master en vivo Explota, claro que sí Calle Corriente Calle Corriente Primera vez en Calle Corriente, ¿no? De mi parte, sí La banda ya había estado Cuando yo me había ido Primera vez en Calle Corriente Vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Los chicos se quedan Porque bailamos en donde? La disco virtual En donde? En Cris TV No te olvides 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 Loitet No txe En el espacio Antonia Dozo, diseñamos tu mirada. Te espero, animate. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Sí, claro que sí. Qué bueno, Chelo, Grupo Green. Se viene la guerra de colores, ¿eh? Se viene la guerra de colores, chicas. ¿Le gusta el Chelo? ¿Le gusta el Grupo Green? Me encanta. ¿Le gusta usted? Lo tenemos que tener al Chelo, ¿no? Chelo, ¿cuándo vas a venir acá, Cris TV? Te esperamos pronto, Chelito, ¿eh? Que las chicas lo van a testear acá, ¿eh? Lo testeamos al Chelo del Grupo Green. Se vienen los teatros, se vienen los teatros, se vienen muchos teatros. Y creo que por ahí en el control tenemos el spot del teatro de Grupo Green. Lo tenemos por ahí. A ver, si lo tenemos, lo tiramos ahora. Dale. ¿Está? ¿Lo tenemos por ahí el spot del Grupo Green de teatro? Sí. ¡Qué bueno, impresionante, increíble! La guerra de colores en el teatro. Grupo Green versus Grupo Red. Capaz que vamos, ¿eh? ¿Vamos, chicas? Estaría. Yo sí. Capaz que vamos, ¿eh? Chelito, capaz que vamos por allá ahí con las chicas, nos vamos a ver un poco, a disfrutar de la guerra de colores, claro que sí, de las bandas consagradas, de la movida tropical. También le mandamos un saludo a nuestro amigo de Parulo Producciones, de la Repandilla, claro que sí. Creo que tenemos el spot también por ahí de Parulo Producciones. ¿Lo tenemos ahí en el control? Si lo tenemos, lo largamos ya. ¡Qué bueno, impresionante, increíble, claro que sí! Impresionante lo que se viene de la Repandilla en el teatro Broadway. Ahora, en este mes de julio, Walter Encina, se viene el FT de La Base y el Polaco, qué bueno, La Base y el Polaco. Y Supermercado, ¿eh? Guacho, qué FT de Parulo Producciones. Le mandamos un saludo a Oscar Belondi. Capaz que también nos visitamos en el Broadway. Y tenemos también ahora el spot por ahí, creo, de Los Chacales. A ver si lo tenemos por ahí, por favor, en el control. ¿Lo tiramos ahora? ¡Qué bueno, claro que sí! Los Chacales. Un saludito a nuestros amigos de Los Chacales que vamos a estar presentes con ellos en el teatro. Pero a partir de este momento lo vamos a presentar a nuestro amigo que vino a cantar acá, Cris TV, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Y le damos la bienvenida a Cris Norteño. ¡Bienvenido, Cris! Gracias, gracias, chicas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo espectacular, espectacular. Contento de estar acá con vos, con las chicas hermosas, así que espectacular. Buenísimo. Cumia Norteña a full en Cris, 10 años. Te estábamos esperando acá con las chicas. Decíamos, ¿cuándo viene Cris Norteño? ¿Cuándo viene? Y hoy te tenemos acá, gracias a Dios. Espectacular, igual estaba contento ahí, escuchando acá, la Sonora Master, espectacular. ¡Qué buena, la Sonora Master! Y van a estar bailando ahora en el cierre, van a estar bailando acá con las chicas, todo re bueno. Sí, se viene la disco virtual, todo explota. A full, a full, a full, amigo. Impresionante, impresionante. Le mandamos saludos a Carlitos de Cumbita de Rosario, Santa Fe, un gran amigo. También le mandamos saludos a Cacho Rubio, a Alejandra Rubio, a Nehuen Rubio y un montón de gente más que está presente siempre en Cris TV. ¿Pero cantamos ahora? Amigo, vamos a cantar Cumbia Norteña a full ahí, suenan en las casas. Si está todo listo, todo preparado en el control, largamos con la música. Canta ya ahora, en este preciso momento, Cris Norteño. ¡Mueva! ¡Mueva, sí! ¡Mueva! ¡Cris Norteño! Y las palmas en la casa, para toda la gente, Cris Norteño. ¡Mueva, sí! Nunca pude olvidar esa tristeza en tu mirar, cuando te dije adiós, que nuestro amor se terminó. Te pusiste a llorar, diciendo que tú me amabas, no te quise escuchar, y me alejé, te abandoné. Hoy extraño tus besos, no, hoy extraño tus labios, hay que toscopir, no merezco tu perdón. Hoy extraño tu cuerpo, no, hoy extraño tus manos, me siento morir, ya no sé vivir sin ti. ¡Mueva, sí! ¡Mueva! ¡Cumia Norteña! ¡Mueva! ¡Está enganchadito en las casas! Sí, qué bella es Con su sonrisa, eso caminar me hace suspirar Cuando la veo yo me vuelvo a enamorar Ella es bella, bella, qué mujer descomunal Cuando mueve sus caderas a todos desnumbrar Baila, 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 ya no pares de bailar Goza, 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 este ritmo sin igual Baila, 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 ya no pares de bailar Goza, 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 este ritmo sin igual Baila, 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 ya no pares de bailar Goza, 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 este ritmo sin igual Baila, 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 ya no pares de bailar Goza, 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 este ritmo sin igual La Gózco, fuerte el aplauso para Chris Norteño Estoy acá escondido, mirá, a ver la cámara si me toma A ver, para, 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 para A ver, mirá, me escondo Porque estoy haciendo los pasitos acá de costado Pero yo me escondo ¿Eso sabés de quién aprendí a hacerlo? De Maxi, de la Sonora Master Y te hace así, ¿viste? Y te hace con el pasito ahí, ¿viste? Y te aparece, ¿viste? No, está bueno, ¿eh? Un genio, un genio, amigo Maxi. Está bueno, ¿no? La verdad es que me encanta, me encanta la música que estás haciendo. Bien, 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 ahí con la cumbia norteña. Bueno, saluda a todos los norteños también. Está pegando fuerte, ¿eh? Sí, estamos con Diego Fleitas. Bueno, estamos con Pipo Sinturón. Saluda, Diego Fleitas. Un saludo a Pipo Sinturón y a David Pared. Está bueno. A ver, contame un poco qué estás haciendo, aparte, porque estás grabando un montón de temas. ¿Videoclip? Estamos con videoclip, estamos haciendo todos los temas nuevos. Tenemos 12 temas nuevos. ¿12 temas nuevos? 12 temas propios. Así que, bueno, estamos dándole a full a full en la pandemia, ¿no? Sí, yo también estoy escribiendo un par de temas. Estoy por largar ahora el material. La sonora, Cris. Ah, no, está ahí, ¿no? Callate que está Maxi ahí. Está hoy. Por eso me cae, me quedo atrás, le copio los pasos, ¿viste? Estoy aprendiendo. Bien, 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 que te veo bien ahí, ¿eh? No, pero es fácil copiar, ¿eh? Es más fácil copiar que hacer. Digo, viste, te pones atrás y lo copiamos. No, no, bien, bien, bien. Y le voy a poner atrás, la sonora, Cris. Y le voy a poner ahí y le voy a hacer a Maxi también, vas a ver. Hay que copiar, hay que copiar. Olídate, copiamos, copiamos. Bien ahí. Ahí la Ginny, ¿quiere preguntar algo? Pare de reírse ustedes. Muy hermosas, muy hermosas chicas acá. ¿Viste qué linda? Un pasito adelante. Por favor, que si quiere ir atrás, si quiere ir contra la pantalla. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Es más alta ese. ¿Quiere hacer una pregunta, por favor, acá a nuestro amigo Cris Nortenia? Estamos con la cámara. Bueno, ¿qué planes tenés para el futuro, digamos? No se va a casar todavía. Ah, no, perdón. Habla él, habla él. Se te interrumpió. No, estoy casada, estoy casada. No, ¿qué planes para el futuro? Yo me van a matar en casa. Che, no, tocar en vivo ahora, bueno, ahora que se abrió todo, con las bandas, que los chicos quieren venir al programa y todo, así que bueno. Ahora, por suerte, se está mejorando el tema ese, lo que es con las vacunas y todo, así que bueno, a sonar con mi Nortenia full, en los teatros y todo. Bueno, los grupos quieren venir, yo no quiero venir. Digo, ah, no, vengo por obligación. Ah, no, vengo por las chicas. No, no, vengo, vengo. Y Cris, que es un genio acá, Cris. Lo importante es estar, ¿viste? Acá, ¿quiere preguntar algo este tema? Un pasito más adelante. Si quiere, atrás también rompe la pantalla. Perdón, no me rompa nada. No, por favor, cero agresividad. Ahí lo tenemos a Cris. Yo soy amor y paz. Amor y paz, dice. ¿Estás enamorada? Bueno, otro Cris. Somos todos Cris acá. Acá mi amigo Cris también que venía acá. Cris también, un saludo. Ah, también, bueno. Son todos Cris. Un saludo para Cris. Viste que ahora con la pandemia es como que hicimos un montón de cosas, sabiste, aprendimos a cocinar, a hacer un montón de cosas. ¿Qué se te dio a ti por hacer cuando estabas así bien aburrido? Escribir, escribir, escribir un par de temas, escribir un par de temas. Bueno, y bueno, estuvimos igual, estuvimos ensayando con el chico en la pandemia. No me mirás. Sí, todos hicieron panaderos, Ibai. Sí, la china, la china es panadera. La china es panadera. Bueno, ¿cantamos? Aprendí un poco a cocinar en esta pandemia. Cantamos un... Cantamos ahí, seguimos con cumbia norteña. Vamos. Y seguimos. Canta Cris norteña a partir de este momento y suena la música en Cris TV de esta manera. Dale. Seguimos ahí. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Sonriendo dijo que sí, no sé qué decirle, pero me muero de ganas de poder decirle que... Con una miradita me levantó, con una soledecita me enamoró, y todo lo que quiero es pasar su boca, sería la cura pa' mi dolor. Con una miradita me levantó, con una soledecita me enamoró, y todo lo que quiero es pasar su boca, sería la cura pa' mi dolor. Con una miradita me levantó, con una miradita me levantó, y todo lo que quiero es pasar su boca, sería la cura pa' mi dolor. Juego de amor Quiero verte otra vez y preguntarte, si tú has olvidado aquella tarde, donde nos dimos tanto amor, y conocimos la pasión. Y confesarte, quiero besarte de nuevo. Todo comenzó como un juego de amor, y no me imaginé enamorarme de ti. No esperaba que tú me fueras a decir que tienes otro amor, y que me marché. No esperaba que tú me fueras a decir que tienes otro amor, y que me marché. 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 Un saludo a la cadena. Un saludo grande a toda la gente. RCR, que estamos saliendo para todo el mundo también. Aparte de estar saliendo claramente por esta gran señal, Canal 4 San Martín Teleaire, donde tenés la mejor programación. Mirála toda la semana, impresionante, Canal 4. Muchas gracias, un saludo grande a toda la gente, a ARC Producciones, y bueno, a todos los fans del país. Le vamos a mandarle saludos a nuestro amigo Dani Briante. El mejor tatú lo tiene Dani Briante. No sabés los tatuajes que te hace. También le mandamos saludos a la gente de Granizo Rojo. Le mandamos saludos a mi amigo Gustavo. Recupérate pronto. Y ahora vamos... ¿Te quedas acá conmigo? Me quiero bailar acá. ¿Te gustan los jedes? ¿Pero cómo que no? Bueno, vamos a pasar ahora al spot de los jedes, de mi amigo Mati de los jedes. Dale. Yo siempre lo voy a recordar. Impresionante mi amigo Mati de los jedes. ¿Qué vamos a hacer? A jeder, claro, que vamos a jeder con Mati. Impresionante. Una masa a los jedes ahí. Seres queridos, el tema nuevo. Y ahora también no te pierdas lo que se viene. Teatro Pacheco, Viru Cumbierón. Nuestro amigo de Gastón, Viru Cumbierón. Vamos a estar con él realizando una gran producción de La Vuelta al Teatro de Viru Cumbierón. Y pasamos el spot en pantalla así. Para olvidar las penas y así olvidarte de la hermosa. ¡Qué bueno, qué bueno! Viru Cumbierón, claro que sí. Lo va a ir al país, lo bailás vos y lo vas a ir a bailar al teatro. Lo vas a ver explotando La Vuelta a los Teatros y el primer teatro de Natalia. Le mandamos un saludo grande. Saludamos también a los sponsors. Tiendita Digital, Antoni Dadoso, Fía Implante, Saldo Estilista Ramos. Toda la gente que apoya el programa. Bueno, Lisandra. Ahora, acá lo tenemos a nuestro amigo Cris Norteño, Eloy. Me voy a olvidar de alguien. Bello Sueño, nuestro amigo también. A toda la gente que está apoyando constantemente este gran programa. Los esperamos pronto acá también. Y bueno, te despedimos también. Y un saludo grande a todos los chicos de la banda, si no me van a matar. Un saludo grande a todas las familias de ellos. Y bueno, nos estamos viendo prontito y a disfrutar. No, pero quedate porque ahora después de la pausa cerramos el programa acá bailando con un saludo de un número uno. Número uno de la movida tropical. Bailamos, cerramos la disco virtual. Así que no te vayas. Después de la pausa, disco virtual en Cris TV. Diciendo que tú me amabas, no te quise escuchar. Y me alejé, te abandoné. Muy extraño tus besos, no. Muy extraño tus labios. Ay, no, no, sí. Diciendo que tú me amabas. ¡Hey! Con su particular con no da. No te lo aquí, hay no te lo allá. ¡Gracias! 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 Escuchá, escuchá. Saludos a mi amigo Martín de Alazán, claro que sí, las chicas bailan y disfrutamos en donde en Cris TV, 10 años, pero ahora les cuento a toda la gente, se viene este jueves 8, a partir de las 19 horas en el Teatro René Favaloro de La Plata de la mano de JH Producciones, la fiesta de Cris TV, 10 años, reconocimientos a los artistas solidarios 2021 y van a estar cantando un montón de amigos así que no te lo pierdas y comunícate ahí con JH produciendo a gente de Teatro René Favaloro y ahora vas a ver el spot en estos momentos en pantalla ¡Qué bueno! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Está bueno! ¡Buenísimo! Un saludo chicas, ya cerramos No quieren saludar a nadie, quieren bailar Saludos a todo el mundo, claro que sí Bueno, vamos a ir ya cerrando el programa la fiesta de Cristian de 10 años se viene el regreso en vivo con toda la banda en vivo de La Mafia no te lo pierdas pero ahora vamos a cerrar ya el programa ¿Con qué? Con el saludo de yo digo el número uno de La Mafia Tropical Misiones de Reproducciones de todas las redes sociales y lo vas a ver ahora saludando y volvemos bailando y nos despedimos ¡Mirá! ¡Dale! Hola amigas, amigos, familia Ricky Maravilla los saluda con mucho cariño y le desea a mi querido amigo Cris Castro éxitos en su nuevo ciclo Cris TV 10 años con todo cariño éxitos y salud, amigos ¡Felicidades! ¡Vámonos! ¡Despedimos! ¡Besitos! ¡Gracias! Esto es la disco virtual de Cris TV Palmas, 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 palmas y no bailas de tu casa, sí ¿Vamos a ver? Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Ahí está mi corazón, ahí está mi corazón Tu amor se lo lleva así el camarón Que se duerme, se lo lleva la corriente ¡Ahí viene el alzón! ¡Los pasadores malos! ¡Los pasadores malos!